Dejan de cantar y se escuchan las descargas. A Manuel España, mi abuelo. Mi nuevo espectáculo, Todo al Negro. ¿Por qué se llama Todo al Negro? Porque ese es el humor al que nos lo vamos a jugar. Vamos a tener un hijo. ¿Un hijo? Bueno, o una hija. ¿Un hijo? Gracias por ver el video.